I don't wanna go to sleep by there, I don't wanna go to sleep by there, I don't wanna go to sleep by there ні GOOD N swan บนชั้น 4 ของส่วนโรงงานยุงฮัน Es una ciudad de Pintopanarica, que se estén en el año de 125 años de Junghan. Es una ciudad que se danza el artículo de la producción de la producción de tiempo y de la política de la producción de la producción de la producción, se acercó a la edición del artículo del artículo, y se acercó a la edición del artículo de la producción de la producción de los años. Aquí tenemos la variedad de Junghan. Algunas de estas clases están preparadas para el placer. Así que tenemos aquí una tabla de 905, que ha dado mucha música en estos días. Así que aquí no estamos locando para la acuración, sino que se sienten bien bien en casa. Una cosa de la alarma es que se sienten bien en la mañana, muy bien, así que se sienten bien, pero en el otro lado, cuando vas a ir a la cama, no quieres ser distúbido por esta alarma. Luego, se desarrollaron un escapement en esta imagen, que se muestra en el cuadro de la caja. Y en el final, después de la historia de los alarma, después de pasar eléctricos, 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 la última es eléctricos. Y aquí en el lado derecho, se ve un modelo de alarma movimientos en más alta forma. La mejor manera de que eléctricos, eléctricos, eléctricos social en la ciudad, y también se dengan la información. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Los colegas siempre están buscando algo especial. Este año tenemos un modelo de cronometero de Junghans en el 80K Gold Execution. Y es un año 1990, un montón de piezas de cronometero. Y veamos a ver el video. La diferencia entre otros modelos es que en el año pasado con el cronoscopo, Aquí tenemos el dial en el color de champaña, que nos da un vistazo muy interesante en nuestra colección. La clássica es el Meister Classic. Es un átomático. Aquí tenemos un nuevo face con un nuevo color. Para mí, hoy, sería muy bien con mi tie. Es un átomático negro y blu color. Es un átomático muy agradable. Como el chronoscopio, pero con un poco de blu touch, tenemos algo muy moderno en este clássico. ¿Cómo se ha hecho con el átomático? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!